Oye gozaimasu Son las 6 de la mañana Y tengo mucho sueño Ayer me fui a dormir a las 3 O sea que he dormido nada Pero no tiene obligaciones que cumplir Tengo sueño Vale Hoy es Sainan Hill En mi pueblo Estoy en Pucherdá Me hace un frío que pela Empezamos la primera visita A una empresa Que es Bueno, una panadería Hacer una formación Y a pasar de los documentos Me he pedido ir al baño Pero hay un problema Es el baño más extraño Que he visto en mi vida ¿Lo veis? Estoy de visita en el vertedero Comarcal Bueno, hoy tengo suerte Porque como ha llovido bastante Y aún no hace mucho calor Pues no huele mal Y nada, estoy aquí en una balsa No sé si lo veis A mirar a ver si tienen algún riesgo De momento lo veo bastante bien Todo esto que veis aquí en el fondo Que se mueve No son cabras No Son buitres Pues están aquí pues Para ver que pueden Que pueden comer ¿No? Es espectacular Y da hasta incluso un poco de miedo Aun siendo un vertedero Las vistas como veis son impresionantes Es visita realizada Volvamos a la sede de la empresa Que hay que formar a los trabajadores Por cierto No os lo he comentado Pero no voy solo hoy Vengo con una chica de prácticas Y aquí hay nivelazo No os la enseño porque No va a salir Pero si quieres decir hola Hola Ya está, es lo máximo Bueno, el tiempo no mejora mucho Está lloviendo Ahora toca ir a ver Una pastelería Es un cliente algo complicado Porque Es de aquellos que no les gusta mucho Que les digas Son los defectos que tienen Tampoco es que tenga nada El otro mundo Pero bueno Ya me ha advertido Que no quiero que le dé Muchos problemas Y así será Está lloviendo A cántaros Nos ha pillado de lleno Tengo las gafas Llenas de agua Vamos a parar para comer Hemos ido a ver una granja Con vacas y eso Y nada Luego ver un yesero Me arriesgo a mojarme Pero quiero mostraros algo muy grave Esto que veis aquí Todo esto Esto Son Placas de Uralita Con amianto dentro Y esto está aquí En medio del pueblo Rotas ¿Lo veis como están? Esto es una calle de paso Eso significa que en alguna de estas casas Las han sacado Las han roto Y las han dejado aquí puestas Las placas con amiantos Son muy peligrosas Sobre todo si se rompen No debemos permitir Que pasen estas cosas Esto está bastante tranquilo Se ha ido la lluvia Y el yesero me ha dicho que no podía Así que hemos dejado pasar un poco el tiempo Y ahora vamos a ver un jardinero Y luego al yesero Más tarde Las listas siguen siendo muy bonitas Bueno, el cementerio Da un poco de mal rollo Pero está bien Vamos para Pucherdad de nuevo Bueno, hemos visitado una empresa Que ha salido improvisada Con unos colocadores de parquets Y ya está la jornada de hoy Al menos en la parte de visitas Falta la parte de oficina Bueno, pues ya está Ya ha llegado a casa Después de hacer todas las visitas Ha sido un día largo y bastante duro Y tengo un perro Que está haciendo pues Sus necesidades Vamos a dejarle con su intimidad Viene un buen amigo este fin de semana Para hacer un proyecto conjunto Muy interesante, ya lo veréis Y preparar las visitas de mañana Que no son pocas No tantas como hoy Pero no son muchas Una muy importante Porque es una formación a mucha gente Y hay que prepararla bien Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Chapu, 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 chapu